Domingo al atardecer, vamos a casa de Fernando. Como no hay nada que hacer, seguro nos está esperando. Lo mismo que pienso, Gio, una docena está pensando. Como no hay nada que hacer, vamos a casa de Fernando. ¡Eso mismo! Dios lo bendiga. ¡Chévere! Grandísimo. El maestro Villo, aparte de ser un gran exponente, era un cultor porque, por lo menos, en el caso de Venezuela, él se convirtió en el cantor de Caracas. Muchísimas canciones le dedicó a Caracas. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la música de Pacho Galán, la música de Lucho Bermúdez, no había llegado con tanto ahínco, sobre todo aquí a la capital. Pero cuando orquestas como la Villos, Caracas Boys y Los Melódicos hicieron versiones de esos temas, de esos grandes maestros colombianos, también de Eliseo Herrera, de José Barros, entonces allí fue cuando el maestro Villo, y una vez le preguntaron, ¿Usted, maestro, considera que ha sido un artífice para brindar un aporte a ese folclor? Pues claro, él lo decía con muchísima humildad, pero él fue el que se encargó de que esa música llegara a los grandes salones de baile, que no era fácil que una persona, vamos a decirlo de esta manera, de élite, escuchara esa música, esos porros, esas cumbias, que no era tan bien visto. Pero gracias a él, se logró eso. Diciembre, no solo para nosotros, para todo el mundo, es un mes muy especial. Un mes que te trae cosas buenas, tristezas, alegrías, pero sobre todo la alegría. Quien tiene hijos, disfruta de la alegría de esos niños, de lo que la vida nos da, cierras un ciclo y comienzas otro ciclo. Entonces yo creo que Diciembre es el mes más especial del año. La gente sobre todo asocia a la orquesta y este estilo de música tropical con esta etapa del año, cuando uno ya llega a estos meses finales, septiembre, octubre, noviembre, ya se empiezan a escuchar en la radio esos temas de la villo, de los melódicos, de los hispanos. Es algo que se ha vuelto una tradición para el pueblo colombiano que cuando llega esta época se recuerdan esos diciembres, como decía, aquellos diciembres que no volverán. Todas las presentaciones se disfrutan con una alegría inolvidable, o sea, por esa imagen, la alegría del público, o sea, el sentimiento que le causamos solo para escuchar la música, volver a ver a sus padres bailando en la sala de la casa, eso que le hacemos vivir es inolvidable, o sea, de verdad, muy bonito. Sabes que ya no es solamente Venezuela, no es Colombia, es toda Latinoamérica los que escuchan esta música, este legado que el maestro Villo dejó. Es algo bonito recibir ese cariño del público, como lo dijo Che ahorita, ya cuando se acerca Diciembre, esa alegría, ese entusiasmo, esa emoción, y la música, obviamente, pues, desemblina que la orquesta les brinda, pues, es el carisma que recibimos del público, y cada vez que estamos en una presentación te puedes imaginar la emoción que nosotros sentimos al ver ese público disfrutando de cada clásico de la orquesta. Queridos amigos de Bogotá, de Colombia, les saludamos de parte de la Villos Caracas Boy, dirigida por el maestro Amable Frometa, y en el marco de estos 85 años de trayectoria, queremos invitarlos para este próximo 7 de Diciembre, en Corferias, en donde vamos a estar celebrando esa fiesta de fin de año con grandes amigos, orquestas, amigas, como Los Melódicos, como Lucho Bermúdez, porque allí vamos a disfrutar y vamos a celebrar la Navidad en ese día de velitas, 7 de Diciembre. Los esperamos aquí en Bogotá, en Corferias. Cine, música, series, libros, teatro, artes plásticas, gastronomía, todo el mundo de la cultura y el entretenimiento aquí en El Tiempo. Suscríbase al canal de YouTube del Tiempo, que además es gratis, y le mandamos notificaciones de nuevos videos.